En Perspectiva. Periodismo Constructivo. ¿Qué temperatura tenemos a esta hora? 9 y 8 minutos. 6 grados, señoras y señores, así como lo escuchan. ¿No te suena a 6 grados, Karina? No, yo creo que ya estamos en 12 o más. Acabo de bajar y caminar dos cuadras, pero bueno, capaz que estoy muy energizada en la mañana. Caminaste muy rápido. No, no, porque me imagino, no, está fresquito, pero no para 6 grados, ¿no? Bienvenido, Toño. Gracias a Dios. Además, un día precioso, soleado. Tenemos 87% la humedad, viento del norte soplando a 7 kilómetros por hora, precio 1020 hectopascales, ¿algo más? Una sensación térmica que dice que era más baja todavía de 6, a pesar de lo que dice Karina, que está viviendo un veranillo. Pero en un momento se dijo que era de 4 grados, hace unos minutos. Buenas noticias desde París. Pablo Cuevas ganó, ¿eh? Ganó el partido que estaba jugando, su debut en Roland Garro. Le ganó al australiano Sam Gross en 4 sets. Perdió el primero 6-7 y después ganó los otros por el mismo marcador. Fueron todos 6-3, 6-3, 6-3. De esta manera entonces pasa a la segunda ronda. Y claro, tenemos a Javier Castro desde allá de Salto completamente enloquecido, ¿no? Salto, cuna de grandes deportistas una vez más. Mirá. Parece que cuando Cuevas pierde dicen que nació en Concordia. En Concordia. Bueno, dejémoslo festejar a Javier que se lo merece hoy y después veremos. La mesa es presentada por Bodega Jiménez Méndez. Para su línea Salta Reserva y 100 años Reserva Familiar. Saludos para quienes nos acompañan en esta mesa de lunes 25 de mayo. Karina Novarese, buen día. Buen día, ¿cómo están? Martín Couto, ¿cómo te va? Muy buenos días. Felipe Schipani, buen día. Muy buenos días. Y Oenir Sartu. Buen día, ¿todo bien? Muy bien. Bueno, tenemos temas, tenemos unos cuantos temas. Matías Campiani, exgerente general de Pluna Sociedad Anónima, fue liberado bajo fianza este viernes después de un año y medio de reclusión. El empresario había sido procesado con prisión el 21 de diciembre de 2013, acusado de estafa a raíz de los hechos que derivaron en el cierre de la aerolínea de Bandera. Cuando salía de la cárcel El Campanero, en el departamento de La Valleja, Campiani se dirigió a los periodistas que lo esperaban en el portón. Con la libertad de hoy termina para mí y para mis seres queridos un calvario que duró 522 días de una situación que nunca tendría que haber ocurrido. En un juicio donde declararon más de 40 testigos, entre ellos hubieron directores del Estado, hubieron representantes del Estado, abogados, peritos, ex empleados, empleados, todo tipo de personas, donde todos declararon sin ninguna excepción que no hubo delito alguno. Es por eso que yo me siento confiado que voy a salir absuelto de esta causa porque yo no he cometido ningún delito. Campiani se quejó además del sistema judicial uruguayo porque este permitió que, debido al mecanismo de prisión preventiva, él haya estado recluido 522 días sin condena. Quiero que en mi caso, que es un caso testigo, que atrae prensa, atrae gente, se use también para remarcar que hay mucha gente que dejo atrás, dejo allá atrás el campanero, que están en la misma situación que yo, o peor, donde ellos no tienen voz, pero sí están pagando por cosas que no tendrían que estar pagando. Eso en Uruguay se tiene que acabar, no puede seguir, no puede haber esa impunidad, esa injusticia. Así que por ellos estoy pidiendo y voy a seguir haciéndolo. ¿Quién quiere empezar con este tema? Felipe, vamos contigo. Bueno, yo creo que más allá de la situación de su procesamiento y sobre el fondo del asunto, yo no conozco el expediente y sin conocer el expediente no puedo opinar con fundamentos sobre si fue bien procesado o si fue mal procesado o si el juez tenía los elementos probatorios suficientes para conformar la semiplena prueba, que es lo que es indispensable para el procesamiento. Pero es evidente de que por lo que públicamente se ha manejado, por lo que ha tratado, trascendió en su momento en la prensa, que es a lo que nos podemos limitar a opinar, evidentemente hubo una maniobra de él y sus socios muy perjudicial para el Estado, que le provocó a Pluna, ente autónomo, enormes pérdidas económicas y eso redundó, bueno, en lo que todos ya sabemos que ocurrió con la empresa aérea de nuestro país. Pero yo quiero hacer hincapié fundamentalmente en otra de las cuestiones que plantea Campiani y que refiere al proceso penal uruguayo, que felizmente debemos decir que esto va a revertirse. El Parlamento votó en el periodo pasado el nuevo Código del Proceso Penal, que constituye indudablemente la ley más importante, a mi entender, desde que el Frente Amplio es gobierno, indudablemente, porque estamos actualmente en un sistema penal que es absolutamente vetusto, que es violatorio de los derechos humanos y esta situación que sufre y Campiani tiene la oportunidad de expresarlo porque le ponen un micrófono, es la que sufren miles de ciudadanos que se encuentran privados de libertad, sin sentencia condenatoria, que se ven sometidos a procesos sumamente largos, que se ven vulnerados todos sus derechos, ¿no? Este es, sin duda, el principal elemento por el que se violan los derechos humanos en nuestro país y a mí me parece que hace bien, en definitiva, Campiani en expresar esto para, bueno, someter a la reflexión pública y particularmente un tema que a mí me ha preocupado, que lo he escuchado estos últimos días en la prensa, el nuevo Código del Proceso Penal establece que a partir del 2017 empieza a regir en el territorio de la República y hay una idea de la Suprema Corte, que han expresado algunos ministros en una reunión que tuvieron con el Presidente de la República, de empezar a aplicarlo gradualmente, ¿no? Por aquellos lugares con menos dimensión de procesamientos y de trabajo penal para llegar a aplicarse en Montevideo recién a mediados del 2018. Yo creo que esto es un grave error. Sí, la semana pasada entrevistábamos al fiscal de corte, Jorge Díaz, que estaba alarmado por esa posibilidad, en una discrepancia que tiene con la Suprema Corte en este asunto, ¿no? Más allá de que decía que el problema al que alude Campiani y que ya había sido planteado días antes en una nota del New York Times sobre el caso Campiani, como subrayando que era una contradicción, que una democracia como el Uruguay permitiera esto, ¿no? Que una persona estuviera todo este tiempo, por ejemplo, un año y medio en prisión sin contar con una sentencia de condena. Bueno, decía el doctor Jorge Díaz, sí, sí, es aberrante, y hemos tenido suerte, señalaba que Uruguay no ha sido denunciado, por ejemplo, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque podrían hacernos un caso con esto, ¿no? Indudablemente, indudablemente. Por eso yo creo que viene muy bien que este tema se plantee, porque ante la posibilidad de que se siga retardando algo que debería haberse implementado en el país hace muchísimos años, es bueno que desde todos los ámbitos expresemos la preocupación. Bueno, y justamente la liberación de Campiani deja como dos ángulos abiertos, ¿no? Campiani mismo y el problema del sistema penal uruguayo. ¿Por dónde van ustedes? Yo iba por ahí, que me parece saludable cuando hablemos de este tema, y creo que Felipe lo hizo, definir dos dimensiones o dos subtemas. Pero de ahora en adelante, por unos minutos vamos a elegir una. ¿Por cuál vas tú? Yo voy a ir primero por Campiani mismo, digamos. Que además se da toda esta discusión, no por casualidad, sino porque sale una nota en el New York Times, que esa nota, supongo que ninguno de nosotros somos inocentes, y supongo que alguien se acercó al New York Times para hablar de este tema, no es que descubrieron a Campiani un día para el otro, ¿no? Allí hay operadores de relaciones públicas, de prensa y demás, y el New York Times después hace su trabajo muy bien. Casualmente esa nota se publicó cuando... Una semana antes, digamos. Cuando el enésimo pedido de libertad presentado por los abogados había sido rechazado, y quedaba ahora la instancia de la visita de cárceles, ¿no? Donde tenía que resolver la Suprema Corte. Y esa nota es correcta, cuando uno la lee es correcta. Lo que pasa es que vino simplemente a poner el dedo en la llave en una situación que ya todos conocemos y que Felipe describió, y tú también. Pero volviendo a Campiani en particular, yo tampoco conozco en detalle cómo fue el proceso, y como tú decías, es difícil opinar sobre eso. Pero sí es cierto que si partimos de una base tan básica como esta, siendo redundantes, el 75% de Pluna lo manejaba Campiani y sus socios, y el 25% restante el Estado uruguayo. El Estado uruguayo es el gobierno que lo represente de turno, y así fue en los últimos tiempos. Vimos procesamientos solamente del lado del 75%. ¿No había ningún control del Estado en Pluna, por ejemplo, durante todo este tiempo, donde se comitieron supuestamente ilícitos? Esa es una duda que yo tengo. Y no hablemos de Lorenzo y de Caloia, porque es otra parte del tema que no tiene nada que ver con este. No, porque veo que a veces se confunde, y son procesamientos que tuvieron que ver con el periodo post-Pluna, digamos. Ya Pluna no existía, y era el remate de los aviones. Entonces, yo sí tengo dudas sobre qué pasó durante esta gestión, y si realmente amerita o no un procesamiento. Lo sabremos en las próximas etapas judiciales, tal vez. ¿Quién sigue? ¿Martín? Sí, creo que en primer lugar es interesante lo que el propio Campiani dice, y es que hay muchos ciudadanos que están en situaciones mucho peores, de vulneración de derechos, vinculados a privación de libertad sin tener condena durante muchísimos años, y no se conocen. Pero lo otro que me parece particularmente interesante analizar es cómo el procesamiento de la noticia, y cómo hablando específicamente de Campiani, y el tratamiento que le damos en el debate público ya no es el mismo a un delincuente común, por decirlo de alguna forma, si bien Campiani también lo es, pero un delincuente que por una rapiña o por alguno de esos delitos que estamos acostumbrados a tratar en los medios de comunicación y a tratarlos con tanto énfasis. En este caso no se da, Campiani sale de la prisión. Yo creo que si uno dice que la prisión, que el sistema judicial no puede tener como fundamento, y eso es una cosa para el debate público, la venganza, por tanto mal pediría que Campiani esté muchísimos años preso porque es un delincuente de guante blanco, etcétera, etcétera, etcétera. Uno tiene que tener determinada coherencia. O porque se armó un gran escándalo público. Yo me pregunto si algunos procesamientos no son por algún gran escándalo público. Y el escándalo público que se arma si los jueces no mandan a prisión a determinadas personas, más allá de que la explicación del juez sea totalmente razonable. Pero lo explicitan, la alarma pública es una circunstancia que genera... Exactamente, cuando además... Esa es una de las causas. Sin embargo, y con esto... Lo sé, pero voy más allá, perdón. Sin embargo, con esto termino mis devaneos de alguien que no sabe de derecho y es, siempre se argumenta la peligrosidad de la persona para ver si hay prisión preventiva o no. Y yo no sé cuán peligroso es, lo digo honestamente, Campiani libre. Porque por supuesto que no va a ir a robar un almacén. Ahora, por el tipo de delito que cometió, que aparentemente habría cometido Campiani, no sé incluso si desde la cárcel no se puede seguir cometiendo ese delito. Sobre, de alguna manera, la prisión preventiva, uno de los fundamentos que tiene es que el acusado no altere las pruebas o genere circunstancias. Y da la impresión de que Campiani ha logrado hacerlo incluso desde adentro de la cárcel. La publicación de la nota esa en el New York Times no es casual, como decía Karina. Y bueno, evidentemente esas cosas tienen repercusiones. Yo creo que en este tema se cruzan un montón de verdades contradictorias y que sin embargo son todas ciertas. Campiani tiene razón en lo que dice el sistema penal uruguayo. Ahora, él realmente hizo todos los méritos para estar preso. Hay otros que tienen responsabilidades. Yo creo que quien trajo a Campiani, quien le concedió las facultades que se le dieron para manejar Pluna, habiendo puesto nada, porque no invirtió prácticamente nada. Quien le pagó una comisión al tipo que presentó a Campiani, que se llevó casi un millón de dólares, por decir que Campiani era el... por presentar a este maravilloso... Paul Elberts. Exactamente. ¿Tú estás apuntando directamente contra el primer gobierno de Tabaré Vázquez? Estoy hablando de cómo se concibió ese negocio, que era a ojos, viste, iba a ser un desastre desde el pique. Yo lo tengo escrito, o sea, puedo decirlo con tranquilidad, porque cuando todos festejaban en el gran negocio, yo dije que esto iba a terminar mal, y ahora, si querés te digo que lo de la recasificadora va a terminar mal en algún momento, pero bueno. Ahora ya tenés unas cuantas a favor. No, no, basta sumar dos más dos. Digo, no es una cuestión... Realmente lo de Campiani era crónica de una muerte anunciada, era obvio, lo de Pluna era crónica de una muerte anunciada, era obvio que esto iba a pasar. Ya había estado el desastre de Baric, y ahora vino este otro que... Bueno. Ahora, que Campiani tenga razón en lo que respecta a que el sistema penal es malo, no significa que el que está propuesto sea mejor, o sea bueno, porque aparezca otros problemas tan dudosamente garantistas como este. Por ejemplo, que el dueño del proceso práctico, de toda la investigación del proceso sea el fiscal, que es una figura dependiente del Poder Ejecutivo. Digo, no sé por qué vamos a asumir que eso es más garantista que lo haga el juez. Yo entiendo que sí, que no es correcto que el juez sea, pero que lo haga alguien dependiente del Poder Ejecutivo tampoco garantiza. Y que alguien dependiente del Poder Ejecutivo tenga la potestad de decir este delito se investiga y este no, es comprendiente del Poder Ejecutivo. ¿Dependiente? ¿El fiscal es dependiente del Poder Ejecutivo? Está bajo la órbita del Ministerio de Educación y Cultura. Eso sí, tiene independencia técnica. A eso me refiero. Es decir, institucionalmente depende del Ministerio de Educación y Cultura. Que tenga autonomía técnica está bien, pero eso depende... ¿Tú sospechas que de hecho entonces no termina teniendo independencia técnica? ¿Por algo lo planteás? Yo lo planteo que puede pasar que no. Hay fiscales que sí la tienen, pero eso depende del propio fiscal. Lo que sí digo es que, por ejemplo, si bien se dice que... Yo realmente lo he pensado, es uno de los problemas más insolubles que hay. Es decir, en la teoría del derecho, es decir, ¿quién diablos puede ser juez y quién tiene la potestad de acusar o no acusar? Es dificilísimo, no tiene una solución mágica. O sea, en materia penal a mí me parece que el papel que juega la víctima es decir, debería ser acrecentado. Porque, en definitiva, nadie más interesado en que se haga justicia que la propia víctima, los herederos de la víctima, las familias de la víctima, en fin. Me parece que ese tema habría que dar... Es decir, la idea de que el Estado se apropia de toda la acción penal y decide cuándo se castigue y cuándo no, y cuándo se investigue y cuándo no, es complicada. Pero en la reforma del Código de Proceso Penal, la víctima empieza a jugar un rol mucho más importante. Empieza a jugar, pero nada impide que el fiscal diga no, esto no hay mérito para el procesamiento y se acabó. De hecho, ya lo puede hacer con la ley de responsabilidad. Ya con el régimen actual. Puede presentar pruebas, diligenciarla, estar al tanto de lo que está pasando. Y el otro problema, es decir, acá lo que hay es la copia mecánica de un modelo que se ve en el cine. El fiscal negociando con el defensor, bueno... Y es más rápido porque es todo hablado. Que confiese el delito y le pide una pena más chica, y si no lo confiesa pide una más grande. O hacemos un acuerdo. Termina en un régimen de casi la comercialización del proceso penal. Tienes otros problemas. Tienes otros problemas. Y esa autonomía, esa facultad de un funcionario que en definitiva opera en la órbita del Poder Ejecutivo para decir si hay delito o no hay delito, es complicado. No, yo tengo una duda, ya que vos sos experto en esto... No, experto no, yo ni siquiera... Bueno, no, pero quiero decir, pero sos abogado... Digo lo poco que veo... Quiero subrayar lo que acaba de señalar recién, o venir, él es abogado especializado o dedicado al derecho civil, ¿no? Sí. Pero de cualquier manera... De todos modos está cerca de esto. Uno ve, siempre hay un contacto con... Estás más cerca que yo. Que yo seguro. Siempre hay un contacto con el tema penal. Estás más cerca que Karina, estás más cerca que Martín. Pero no... Es inevitable que todos nos veamos en algún momento. Felipe también es abogado, pero... Pero no ejerzo penal, no, no, no. Lo que sé, la teoría de la facultad, que es muy linda, del derecho penal, pero después es un mundo... Realmente yo... Pero este cambio de proceso, digamos, ¿evitaría este tipo de cosas que estamos discutiendo ahora? Es decir, procesar a una persona antes, es como por las... Mandarla a la cárcel, no procesarla. Procesarla, supongo que está perfecto. Mandarla a la cárcel, que es medio por las dudas a veces. Establece un criterio de que es una vía un poco más excepcional. No quiere decir que no pueda pasar también. No, y además... Claro, porque eso a veces lo perdemos de visto. O sea, podríamos con el nuevo proceso seguir mandando a la misma cantidad de gente a la cárcel. Muchas veces hay una... Antes de tener una sentencia. No, no, pero la diferencia, una diferencia importante ahí es que la sentencia ocurre más rápido, ¿no? La sentencia de primera instancia ocurre más rápido. Exactamente se acelera la sentencia. Yo lo que digo es que también una cosa que suele pasar es comparar la realidad viciosa con un modelo teórico no aplicado. Que todavía no se funciona. Entonces parecería que este modelo es maravilloso porque se le restan todas las... A ver, la cultura jurídica sigue siendo la misma. Las cárceles van a seguir siendo atroces. El proceso burocrático. La burocracia judicial va a seguir existiendo y aún a veces con el mejor modelo teórico en el código te podría decir las mil cosas que hacen que un proceso que teóricamente debería ser cortito después no lo sea porque siempre quedan recovecos para que el sistema alargue las cosas. Pero asumamos... Yo creo que no todo se soluciona con la ley que regula sino cuál es la cultura real, cuál es el mecanismo real que es. Yo en definitiva lo que digo es que este llamado a atención... Por ejemplo, te hago un ejemplo. Se supone que ahora ningún proceso penal debería ser secreto. Sin embargo, conseguir información en el sistema judicial sobre un proceso penal es... Es dificilísimo. Salvo que se hace algún tipo de periodista especial que consigue todo. No, pero lo que digo es que en definitiva... El abogado del deluchado tiene un trabajo bárbaro a veces para conseguir... Este llamado a atención que viene con Campiani y todo lo que habrá sido una orquesta de prensa y demás hace que los jerarcas principales de la justicia vos recién mencionabas al fiscal y también la gente, los ministros de la Suprema Corte han dicho esto es inadmisible, estamos en falta, estamos muy mal. Bueno, entonces capaz que es hora de empezar a cambiar esa cultura que mencionabas recién. Porque si no es solamente un tema de cambiar de ley, de cambiar de proceso, sino de cambiar de cultura, algo hay que hacer para que Uruguay, cuna de la gran democracia que a veces nos gastamos de tener, siga con este tipo de cosas y con cantidad de gente que pasa toda su pena dentro de una cárcel, sea culpable o no, estoy hablando. Todo fenómeno pluma pone en cuestión, ni que seamos a la gran democracia, ni que tengamos a sistema... Igual los cuestionamientos a la democracia llegan mucho antes de Campiani y hay informes de cualquier tipo de organización sobre el sistema penal. Claro, por supuesto, y lo sabíamos todos. Entonces, que salga a recoger el guante en la Suprema Corte de Justicia solo cuando aparece Campiani y no cuando hay innumerables denuncias es un poco raro. Y lo paradójico de esto relaciona a lo que decía Ovenir. Hoy tenemos el mismo presidente que trajo a Campiani, el mismo ministro de Transporte y el mismo ministro de Economía, ¿no? Es lo que estoy diciendo. Lo que demuestra que a veces en política hay algunos costos que parece que no se asumen. Los mejores momentos merecen celebrarse con vinos Jiménez Méndez. Orgullosos de transmitir la identidad nacional en los cinco continentes. Constante superación y compromiso sitúan a nuestros vinos en primera clase. Disfrute con responsabilidad la noble bebida nacional. Bodega Jiménez Méndez. Máxima expresión del terroir. Estoy mirando los mensajes de la audiencia. Señores, señora. Y uno, lo manda Diego, pregunta, ¿por qué en la tertulia se califica a Campiani de delincuente si todavía no fue condenado? Yo no lo califique de delincuente. Dije que tenía dudas. Exactamente, que no sabía. ¿Quién lo calificó de delincuente? Yo apliqué el condicional ahí sobre la obra porque no tengo la costumbre del periodista, pero no, por supuesto que no es... Así como hablo de los presos de Guantánamo, así como hablo de todo... No es, o no puede ser calificado como un delincuente, pero por lo menos la justicia no lo dicta. Pero nosotros no dictamos sentencias, podemos tener una opinión. Bueno, deberíamos ser muy cuidadosos por un micrófono adelante. Yo, en mi opinión, realmente me faltan datos. Hay una presunción importante. Está bien, pero hay una fuerte presunción... En general, en la justicia uruguaya, hasta que una persona sea objeto de una sentencia firme... Es inocente. Es inocente, ¿no? En la justicia uruguaya... Es inocente y ya cumplió toda su pena. Miren qué lindo. Hizo todo el combo. Y después, Manuel pregunta... En este caso, el de Campiani, la relevancia y la visibilidad pública son enormes. ¿Tiene influencia el machaque de la prensa en las decisiones del Poder Judicial? ¿Entra a correr lo ejemplarizante? ¿Somos todos iguales ante la ley? Consulta este oyente. Ahí podemos opinar. Yo creo que todo tiene influencia. Pero también es cierto que la Suprema Corte ya tenía agendada esta serie de visitas. Y también es cierto que todo daba para que se la dieran a Campiani. Había cumplido la mitad de la pena. Tenía este trabajo, no sé cómo le llaman, dentro de la cárcel. A ver, una cosa es que a los magistrados no les haya gustado nada haber criticado a la justicia uruguaya en el New York Times. Y otra cosa es que igual no fuera momento, yo creo que seguramente tenía las bases para dejarlo libre. Además de que el oyente puede tener razón en muchas cosas, el tema no es tanto Campiani, sino quien trajo a Campiani. O sea, Campiani hay muchos. El tema es quien los deja entrar. Bueno, se está investigando. Se está investigando, se investigó mucho tiempo. Pero no hay mucho que investigar. Yo no recuerdo venir tu alerta en ese momento sobre el negocio. No digo que no haya ocurrido, digo que honestamente no la recuerdo. Está escrita. Por eso mismo. Por eso no estoy... No, pero lo alertó todo el Parlamento. Y lo dije acá también. Pero no todo el Parlamento y no todo el mundo en ese momento decía... Porque además veníamos del peor negocio de la historia de Pluna. Entonces, en realidad, los que podían opinar tampoco se sentían muy seguros de opinar de nada. Mario fue un desastre. Mario es un desastre de la vuelta. Pero este también. Volvemos a la mesa con otros temas enseguida. Opinólogos. Punto Uy.